La sede de la RTVA, en el pabellón de Andalucía, de la isla de la Cartuja, ha acogido en noviembre una exposición basada en la iniciativa de crear y contar cuentos, puesta en marcha en el pueblo sevillano de Pedrera. La Asociación Cultural Cuentos Mata Hambre somos un grupo de personas que escribimos, ilustramos, publicamos y representamos cuentos infantiles. Estamos convencidos de que el cuento es una de las herramientas fundamentales para transmitir valores a los pequeños, fomentar la lectura, porque estamos convencidos de que un niño que lee se enriquece en valores, mejora su expresión oral, su ortografía y a la vez estamos fomentando la lectura. Creamos cantera de lectores. Nuestra asociación tiene dos vertientes, la cultural, ya que escribimos, hay ilustradores, escritores, los que representan los cuentos, los padres de los pequeños voluntarios que se implican un montón y a la vista está. Y la segunda vertiente es la solidaria, ya que todos los que se recaudan con las actividades que realizamos van destinados a fines benéficos. Estos personajes que hay aquí, todos están, que son cuentos originales que hemos creado nosotros, lo hemos escrito, lo hemos ilustrado y lo representamos. Es una exposición itinerante, vamos de un lugar para otro. Cada cuento tiene un mensaje para educación en valores, que uno trata de la solidaridad, de la amistad, del medio ambiente, los buenos hábitos de alimentación. Y aquí cada uno pilla un clarillo y arrima lo que puede. Es que no hay otra, porque son dos voluntarios, gente con edad de trabajar, con niños pequeños. Un día viendo los informativos de Canarsú, pues al pie sale la del... Y vi que había las exposiciones que cada mes, un pintor, un escultor, un fotógrafo, y cogí la dirección. Y estamos súper agradecidos a Canarsú por acoger a nuestros personajes. ¡Gracias!